Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de cómo instalar la impresora HP415 Ink Tank Wireless Vamos a hablar de cómo instalar paso a paso esta impresora para poder utilizarla ¿Te interesa? Acompañame Bueno, lo primero que tenés que hacer es el llenado del depósito de tinta que vas a tener aquí en el costado derecho de tu HP Ink Tank Wireless 415 Vamos a comenzar con la botella negra para eso lo primero que vas a hacer es desenroscarlo para sacar el precinto que viene aquí en modo de seguridad Acá está, vamos a sacar el precinto Ahí está, lo retirás y volvés a enroscar la tapa de la botella negra asegurándote de que quede bien firme para que no tenga pérdidas Bueno, una vez que abrís acá el compartimento el depósito de tinta que trae la impresora vas a encontrarte con distintas letras Acá dice K, como ves y la botella de tinta negra también tiene la misma letra por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es retirar la tapa del compartimento donde va a ir la tinta negra Vas a ver que tenés este sistema el cual va a encastrar perfectamente con la botella como ves, tiene un sistema antiderrame lo podés colocar boca abajo y no va a derramar vas a apretar ahí se escucha un sonido una vez que escuchas el sonido va a ir llenándose fíjate que hay un nivel hasta ese nivel vas a tener que rellenar el compartimento de tinta negro como verás, ahí se ve el nivel de tinta negro que tiene que tener como ves, el compartimento tiene 80 mililitros y la botella trae 135 la botella original que te trae HP por lo tanto, te va a sobrar para ir rellenando y eso es lo que nosotros llamamos el sistema continuo de esta manera completaste el compartimento de tinta negra seguimos ahora con los demás colores bueno, luego tapás nuevamente el compartimento y ahora vamos a continuar con los demás colores una vez que rellenaste el compartimento de tinta vas a sacar todo el material de embalaje que te traiga la impresora las cintas que trae de seguridad para que no tenga movimiento también tenemos aquí algunas sujeciones de cartón que están escondidas que también vas a tener que liberar con estas cintas que trae de seguridad otro material de seguridad otro cartón ahora volvemos a colocar cada cosa en su lugar volvemos a armar la impresora luego a retirar todos los materiales de seguridad que traen para que no se arruinen el transporte el próximo paso vamos a ir preparando ya el cable de alimentación les retiramos estos plásticos de seguridad conectamos el cable de alimentación en la impresora esta impresora admite USB 2.0 una vez que conectaste el cable de alimentación deberás tener identificado aquí el puerto USB 2.0 de la impresora porque en un momento del proceso de instalación nos va a pedir que conectemos el cable acá también esto es importante decirlo que no lo trae el paquete no lo trae en la caja incluido por lo tanto si no tuviste otra impresora anteriormente con puerto USB en la cual te va a servir perfectamente vas a tener que comprar este accesorio para poder realizar la instalación es muy importante que luego cuando vayas utilizando la impresora nunca llegue el nivel de tinta a este que estás viendo aquí con las líneas discontinuadas es importante que hagas la recarga cuando vos consideres de acuerdo al uso que le vayas dando o sea nunca dejes que llegue hasta este nivel enchufamos en la corriente eléctrica la impresora y procedemos a encenderla aquí tenemos el botón de encendido el botón de encendido parpadea unos segundos y luego queda fijo una vez que queda fijo el LED del indicador de encendido vas a esperar que el carro de impresión se mueva y quede en el centro procedemos a abrir aquí la parte frontal de la impresora una vez que retiramos estas dos tapas nos vamos a encontrar aquí con el carro de impresión ahí está vamos a esperar que quede en el centro ahí el carro de impresión ha quedado en el centro y nos queda parpadeando la luz de encendido y también nos quedan parpadeando estos indicadores que son los de los cabezales una vez que el carro de impresión se detuvo y quedó en el centro vas a identificar esta palanca naranja que estás viendo aquí que tiene una flecha vas a girar tiras la palanca y ahí te vas a encontrar con el compartimento donde irá colocado el cabezal ahora lo que nos queda es presionar el pestillo azul hacia abajo para abrirlo luego que presionamos el pestillo azul hacia abajo como ves queda en posición superior ahora lo que nos resta es quitar y desechar la pieza de plástico naranja con cuidado para evitar que se derrame tinta ahí está lo tenemos que quitar a esto y desecharlo ahora procederemos a instalar los cabezales de impresión retiramos los cartones de seguridad que nos traen vamos a retirar los tapones que trae aquí de los contactos de los cabezales también es importante que retires las cintas de los contactos de los cabezales con mucho cuidado ahí está sacamos entonces el tapón y la cinta de los contactos y ahora vamos a proceder a colocarlo este es el cabezal de tinta negro y ahí tenemos el símbolo que va ubicado en este lugar ahora vamos a deslizar el cabezal de tinta negro hasta que se ubique en la posición justa cerramos firmemente ahora el pestillo azul para asegurar los cabezales como podés ver ahí quedan instalados los cabezales de impresión en la impresora ahora procedemos a cerrar la puerta de acceso del cabezal de impresión y luego la tapa delantera de la impresora y de esa manera quedan instalados los cabezales de impresión ahora procedemos a colocar papel en la bandeja de entrada de la impresora luego de colocar el papel tiramos hacia atrás el extensor de la bandeja de salida ahora tenemos que presionar esta tecla que estás viendo aquí del faltante de papel durante 3 segundos y vamos a esperar que se imprima la página de alineación vas a ver en el visor una P que quede intermitente se va a convertir en A cuando se convierta en A ya estará impresa la página de alineación y aquí estamos imprimiendo por primera vez con la impresora HP Ink Tank Wireless 415 la página de alineación y aquí tenemos la página de alineación ya impresa ahora procedemos a colocar la página de alineación sobre el cristal del escáner cerramos la tapa del escáner presionamos el botón de copia a color para continuar con el proceso de alineación de los cabezales en el display tendremos una A cuando se convierta en O habrá terminado el proceso de alineación de cabezales bueno, antes de continuar con la instalación ahora por software donde deberemos descargar programas para instalar en distintos dispositivos la aplicación que nos va a manejar la impresora de manera Wi-Fi y de registrar la misma te voy a brindar algunos consejos siempre tenés que ir rellenando los depósitos antes de que la tinta llegue a la línea de mínimo además en el caso que una vez que instalaste tu impresora y quieras moverla desplazarla de un lugar a otro si el desplazamiento va a ser en un lugar corto como en mi caso que lo voy a mover unos centímetros hacia el mueble definitivo donde va a estar la impresora deberás trasladarla siempre apagada y en nivel para que los niveles de tintas no se vuelquen por lo tanto el desplazamiento tiene que ser nivelado apagado y en espacios cortos en el caso que tengas que desplazarla de un domicilio a otro de tu hogar a tu oficina ahí ya deberás visitar la página www.support.hp.com o ponerse en contacto con el soporte técnico de HP porque ahí ya deberán darte consejos específicos de esa situación por lo tanto es importante que instales la impresora en el lugar donde la vas a utilizar después de la instalación no abras de vuelta el pestillo azul donde instalaste los cabezales a menos que tengas que reemplazarlo por algún inconveniente ahora corresponde instalar el software lo vamos a hacer desde un PC ordenador computadora con Windows vas a ingresar la página web que te estoy mostrando 123.hp.com que te estoy mostrando aquí en la barra de direcciones de tu navegador podrás utilizar cualquiera vas a aceptar las condiciones de privacidad que te pida la página y aquí vas a buscar el modelo de impresora que tenemos en este caso bueno buscarás tu modelo específico si estás viendo este tutorial para otro modelo de impresora HP en el caso nuestro estamos instalando este modelo buscamos y aquí nos aparece configuración completa mediante HP Smart esta es la aplicación que nos va a brindar el soporte a través de software comprueba que la impresora está encendida instala HP Smart para completar la configuración instalar HP Smart aquí nos dice que el sitio está intentando abrir esta aplicación vamos a permitir vamos a dar los permisos de seguridad abrimos y aquí se está abriendo Microsoft Store la impresora tiene que estar encendida como ves nos abre la aplicación en el Store de Microsoft ya que lo estamos haciendo de un dispositivo con Windows se revisan las licencias como es gratuito no hay inconveniente en unos segundos ya está descargado abrimos la aplicación HP Smart nos pregunta el control de cuentas de usuarios si queremos permitir que esta aplicación haga cambios obviamente que sí aceptamos las condiciones que nos brinda aquí la misma aplicación y la misma comienza el proceso de instalación puede variar dependiendo los dispositivos y la combinación de dispositivos en este caso el PC con Windows el router el modem tu red Wi-Fi en nuestro caso lo que vamos a hacer es conectarnos a través de la red inalámbrica una vez que descargaste el software HP Smart en tu dispositivo con Windows y que abriste la aplicación ahora deberemos colocar en modo emparejamiento la impresora para poner la impresora en modo emparejamiento vamos a tocar la tecla cancelar y Wi-Fi al mismo tiempo por 3 segundos la tecla de encendido de la impresora parpadeará y tendrás la señal luminosa de Wi-Fi que estará intermitente de esta manera la impresora estará en modo emparejamiento en el software HP Smart en este caso en Windows damos a la tecla añadir impresora y aquí empezará la búsqueda luego de unos instantes te debe aparecer tu modelo de impresora en este caso la HP Ink Tank Wireless configurar y ya comenzaremos a conectar configurar y administrar nuestra impresora HP continuamos y aquí lo primero que nos va a pedir es conectar la impresora a Wi-Fi aquí me va a pedir cuál es mi red Wi-Fi como ves es una impresora que sólo admite bandas 2,4 GHz no es Dual Band en este caso me voy a conectar a mi red Wi-Fi 2,4 y vamos a introducir aquí la contraseña una vez que elegís tu red Wi-Fi y que introducís tu contraseña darás a continuar y aquí la impresora ahora empezará a vincularse con tu dispositivo ya la impresora fue encontrada ahora estamos en un segundo paso que es el de configuración de la impresora se envía información por red ya la impresora está configurada ahora vamos al tercer paso donde se está conectando a la red está buscando información de mi red Wi-Fi con mi contraseña validando y obteniendo la dirección IP una vez que se ha conectado a mi red ya está lista la impresora vamos ahora a continuar con la configuración guiada continuamos servicios de impresión conectados vamos a aceptar todos los servicios y aquí nos dice disfrute de los beneficios de HP Account te pedirá que te registres con una cuenta HP para poder tener registro de garantía actualizaciones automáticas de este software y para imprimir desde cualquier lugar y en todo momento nosotros recomendamos crear una cuenta para registrar el dispositivo y para poder utilizarlo en cualquier circunstancia y desde cualquier otro dispositivo compatible vamos a crear una cuenta HP como ves aquí me aparece una opción donde yo podré crear mi cuenta una vez que das a crear cuenta te aparecerá que deberás verificar la dirección de correo electrónico deberás buscar en el mismo un mensaje de HP para verificar el correo electrónico como vemos dentro de nuestro correo electrónico podemos dar a la tecla verificar damos a la tecla verificar en nuestro correo electrónico y como ves nos abrirá una pestaña en nuestro navegador dándonos el mensaje de confirmación que nuestra cuenta ha sido verificada ya podés cerrar esta ventana ahora debemos completar nuestra cuenta colocando un teléfono móvil ahora te solicita en qué lugar vas a utilizar esta impresora vamos a colocar en casa para uso personal luego de ubicar en qué lugar utilizarás la impresora el código postal luego vamos a clickear en actualización automática de la misma y vamos a aplicar los cambios también nos va a preguntar aquí si queremos imprimir desde otros dispositivos como tabletas smartphone laptops notebooks deberemos instalar el software 123.hp.com para imprimir desde otros dispositivos móviles o equipos deberás añadir la impresora en el nuevo dispositivo y enviar un enlace para descargar la aplicación o el software podremos enviar un enlace para descargar la aplicación o el software en ese otro dispositivo y de esa manera ya tenemos la instalación completa de esta manera ya podemos imprimir desde este ordenador específico cuando nosotros queramos imprimir elegiremos en el cuadro de diálogo la impresora adecuada y podremos imprimir de manera inalámbrica gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si les gusta la tecnología y los pasatiempos digitales los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau